Como dices, empezando desde las 00 horas ya de Navidad, recibiendo el nacimiento de Jesús, hemos tenido 7 emergencias hasta ayer, ¿no? 25, 24 y... Bueno, el 25 propiamente, porque desde las 00 horas. ¿7 emergencias? 7 emergencias y reportadas más una atención en la misma compañía por justamente un herido por pirotécnico. Cuéntanos o detállanos estas emergencias. Bueno, hemos tenido accidentes vehiculares que nos faltan y fue el primero que empezamos, empezando el 24. Nosotros tuvimos nuestra cena navideña, el 23. A las 00 horas, que ya empezaba el 24, 00.29, hubo un despiste y una volcadura acá en el kilómetro 83. Bueno, felizmente todos heridos leves, pero fueron trasladados al hospital. Y ahí en adelante ya se sucedió un atropello en Pampa Libre, un herido por caída acá en el kilómetro 80 por la estación eléctrica. Y luego ya en el 25 de Navidad, también pasando las 00 horas del nacimiento de Jesús, un incendio, nos reportaron un incendio en el mercado de Peralvillo. Felizmente controlado por los vigilantes, los mismos que estaban ahí, estaban atentos. Y causado por pirotécnico, que cayó sobre el techo de un puesto, ¿no? Como te repito, fue controlado por ellos mismos, no pasó de ese puestito. Y felizmente no hubo más. Y dos horas después, nuevamente otro incendio en una vivienda en Peralvillo, que también fue controlado por los propios habitantes. Igual, acudimos, llegamos a la unidad y se verificó que todo estaba en orden, ¿no? Por lo menos. Y no hubo mayores daños. Y luego ya durante el día, accidentes vehiculares, uno a las 6 de la mañana y otro a las 8 de la mañana, con heridos leves, felizmente, trasladados por tanto por nuestros efectivos, por norvidad, por serenazo. Y ese sería el recuento. Y también, como te decía, una persona que llegó herida del barrio de la compañía, por pirotécnicos también con la mano con quemaduras, que fue atendido por personal en la misma compañía. Ha estado movida la jornada navideña en Chancay. Efectivamente. Sobre estos incendios en Peralvillo, ¿se han podido evitar en todo caso, no? Porque nos indicas de que ha sido por... que cayeron esos artefactos pirotécnicos. Sí. Bueno, el del mercado, por propia indicación de los vigilantes, por pirotécnicos. El de vivienda no estaría muy seguro, pero definitivamente, siempre con las precauciones del caso, se pueden evitar estas cosas, ¿no? Mira que el del mercado ha podido ser una cosa... Grande. ...con nace grande y peligrosísima, ¿no? Porque tú sabes cómo son los puestos ahí, todavía está en esteras y en plásticos y hubiera sido una emergencia grande, grande, muy peligrosa. Efectivamente. En todo caso, hay que estar preparados también para ese tipo de emergencia, ¿no? Como un incendio que puede comenzar pequeño, pero terminar convirtiéndose en grande. Y hay, por ejemplo, ciudadanos que no saben cómo actuar frente a esa situación, ¿no? Efectivamente. O que es lo que primero se debe hacer. Cunde el pánico, ¿no? En este caso, felizmente, actuaron rápido y nos llamaron rápido. Entonces, si bien lo lograron controlar, si no hubiera sido así, nosotros hemos llegado también rápidamente, porque la llamada de alerta fue rápida. Pero todo es con precaución de la gente. La gente tiene que tomar más conciencia del peligro que entrañan los pirotécnicos. No solo de manipularlo con seguridad, sino que toda el área donde lo vas a manipular sea segura, porque no sabes a dónde van a caer finalmente las chispas o los restos de lo que estás quemando. Claro. Es importante también decirle a la población que no es solamente el hecho de prender o encender cualquier artefacto pirotécnico, sino saber a dónde llega y que algunos restos simplemente pueden ocasionar daños materiales. Exactamente, exactamente. El alcance de lo que estamos quemando, ¿no? Una cosa es quemar una luz de bengala o un silbador y otra cosa es esas bombardas o tortas, que le llaman, y que se tienen una gran elevación, un estallido grande y no sabemos hasta dónde cae y dónde hay tejados de estelas o de plásticos que se pueden prender. Claro. Ahora, en el caso de los accidentes de tránsito, ¿se han aumentado a diferencia de épocas anteriores para estas mismas fechas? Me parece que sí. Normalmente hemos tenido navidades tranquilas con una o dos emergencias. En este caso, como te das cuenta, sí se han incrementado incendios y los accidentes vehiculares atropellos. Todo encierra vehículos. Y bueno, habría que ver en qué estaban los pilotos, bueno, ya no puedo yo aseverar nada, pero lo imaginamos. Pero de todas maneras, ¿no? Son riesgos para muchas vidas, ¿no? Para muchas vidas y, como conversábamos, todo depende de las precauciones y la conciencia que tenga la gente en todas sus actividades, porque definitivamente nadie puede estar como un ángel guardián detrás de cada uno cuidándolos. No hay forma. Entonces, cada uno tiene que ser consciente de lo que hace y tener cuidado. Claro. ¿Cuántos efectivos de la compañía de bomberos han estado disponibles o listos para eventuales emergencias durante estos dos días, 24 y 25? Bueno, felizmente hemos estado con una buena cobertura. Han estado rotando no menos de cuatro efectivos por turnos. Pero si hablamos de todos los que han estado circulando, estamos como unos 20 efectivos que han dado vueltas en el día y en la noche. ¿Y el turno cuántas horas comprende? No, me refiero a un turno, por decir algo, porque no hay un turno definido. Los chicos llegan y están todo el tiempo que pueden, pero cuando se van yendo unos, van llegando otros. Pero felizmente no ha bajado de tener cuatro juntos en cualquier hora del día. Claro. Y tú como jefe, no los puedes obligar, obviamente, a que estén en estos días 24 y 25 dentro de la compañía de bomberos, porque siempre se deja el mensaje de que Navidad, Nochebuena es para pasarles con la familia, ¿no? Y sin embargo, al estar allí, obviamente que te alejas de la familia, ¿cómo haces o qué les dices tú para que puedan permanecer allí? Bueno, es cierto, nuestro servicio es voluntario y desde ese punto de vista no podemos obligarlos. Nuestro servicio es en la hora que podemos, el tiempo que podemos. Y más aún estas fiestas, así también involcamos nosotros la familia, pero también desde días atrás. Y bueno, siempre estamos sembrando en sus cabezas el compromiso que ellos se han forjado, ¿no? Han venido voluntariamente, pero con el compromiso de servir. Y justamente esto es el servicio. Entonces tratamos de que por lo menos un rato venga uno, otro, otro, y de tal manera que se pueda cubrir la mayor parte del tiempo. No voy a esconder que sí, hay momentos en que te quedas solo, pero felizmente en esta Navidad por lo menos ha sido un tiempo mínimo, y felizmente cuando ha habido las emergencias ha estado el personal por lo menos suficiente para atendernos. Claro, y hasta tú mismo, ¿no? Porque tú también tienes familia, tienes hijos y obviamente quieres pasarla con ellas, ¿no? Sí, definitivamente. Para mí y a nivel familiar, personalmente la Navidad es muy, muy, muy significativa y muy familiar. Siempre ha sido así. Yo, si bien he estado en casa, he estado con los celulares a la mano, y de hecho el primer incendio del Mercado de Peralvío me sacó del Brindis a las 00.20 horas, me llamaron porque solo había un efectivo, así que tomé la bicicleta a la compañía y mis dos hijos, mis tres hijos atrás mío. Entonces llegamos y salimos de la emergencia. Claro, ahora, para bien o para, en todo caso, en algún momento de celebraciones como esto, tener a tus tres hijos dentro de la compañía de bomberos también puede significar una ausencia notoria, ¿no? Dentro de tu familia, dentro de la reunión familiar. Efectivamente, en este caso fuimos cuatro que salimos corriendo y la mesa se quedó totalmente incompleta, ¿no? Y, obviamente, mamá y la abuela, de todas maneras, se sienten afectadas, aunque saben que estamos yendo a cumplir con nuestra vocación, ¿no? Bueno, ya después, felizmente fue algo ligero, regresamos, digamos, rápido, y ya queda para la anécdota ahí. Sí. Y poder contarle a todos los sucesos. Pero, en todo caso, son situaciones que suceden, así como a ti, acá en Chancay, en otros hogares, en otras ciudades también. Uy, sí, la capital, como tú bien sabes, también ha estado plagada de incendios toda la noche. Se han reportado 56 incendios en Lima, cinco de los cuales han sido grandes. Y, obviamente, muchos, muchos compañeros bomberos han pasado y han recibido la Anchebuena trabajando en incendios. Ellos no han visto cena, no han visto nada, le han pasado files a nuestra vocación de servicio, ¿no?